Ya es muy tradicional el primero de mayo, dentro de las instituciones que se conforman acá en este pueblo, ya todos nos respetan esta fecha donde nosotros organizamos un asado, generalmente de pollo, donde justamente con la excusa de este primero de mayo, convergen las familias, toda la gente que nos apoya desde hace muchísimos años y hacemos este encuentro donde damos lo que nosotros sabemos hacer, que son las canciones, siempre tenemos alguna canción nueva como para compartir y en esta oportunidad también, siempre tratamos de hacer algo nuevo como para renovarnos, ya también con un cancionero de esas canciones tradicionales alemanas y también una argentina donde nos gustaría cantarlo en grupo. Entonces con todos los asistentes, además de todas las canciones nuestras donde canta el coro, sí compartir, digamos, desde las mesas donde podamos hacer una cosa así integral. ¿Dónde se va a realizar? En el Salón de Usos Múltiples del Colegio Alemán, ADAC, algunos lo conocen por ADAC, el primero de mayo a las 12.30. Nosotros pedimos que la gente venga un poquitito antes porque ya se pueden ir acomodando en las mesas, todo el mundo sabe que lleva ya los cubiertos, platos, vasos y nosotros hacemos el resto. ¿Las tarjetas ya están a la venta? Sí, las tarjetas están a la venta en la librería Siete Enanos, el costo es 90 pesos y la tarjeta incluye un menú de medio pollo por tarjeta con ensalada de papas y helado de postre. No incluye la bebida, pero sí va a haber un kiosco donde se puedan comprar bebidas con alcohol y sin alcohol. ¿Qué otras actividades están previstas para la jornada? Bueno, siempre, aparte de nosotros ofrecer nuestras canciones, hay música en vivo de dos personas bastante audaces que nos acompañan para que la gente después de comer pueda bailar y como, digamos, número central y algo que nos ayuda a nosotros a nuestra supervivencia económica, una tómbola con, bueno, regalitos para que todo el mundo se pueda llevar algo. ¿Los fondos que se recaudan a qué se destinan? Bueno, el coro subsiste, digamos, gracias a estos eventos también y la ayuda del Colegio Alemán que nos retribuye una parte de la matrícula y con eso podemos pagar nuestra profesora, nuestros gastos internos administrativos y también, bueno, en casos eventuales de tener alguna salida podemos ayudarnos con esto para los transportes. No así los viajes largos que, bueno, que los costea cada uno, ¿no? Un evento que han logrado sostener a lo largo de muchísimos años. Ya son más de 60 años para la gente que estuvo antes de nosotros, también lo hacían en otros pueblos, en la Cumbrecita, en los Reartes, siempre pueblos de acá y lo hacían como esa salida familiar integral. Últimamente lo estamos haciendo acá, ya mucha gente siendo ya más grande, antes iban en camiones, me decían, porque inclusive los caminos estaban feos, o sea, los Reartes y Cumbrecita y ya es mucho más cómodo hacerlo acá, ya la instalación está preparada, el colegio siempre nos ayuda con la parte de la decoración y la iluminación, siempre sale muy lindo a la fiesta. Abierta a quien quiera participar. Así es, así es. Tenemos nuestra gente que ya nos sigue. Pensamos que con este fin de semana largo que viene mucho turismo a la villa, ya capaz venga algún turista porque está absolutamente abierto, lo que sí tendrían que anticipar las entradas comprándolas porque así sabemos con quién contar. Tenemos el público que siempre viene, pero si hay que hacer algo más no tenemos ningún inconveniente. ¿Cuánta gente suele convocar la agrupación en cada primero de mayo? Y nosotros tenemos generalmente una asistencia bastante conocida, digamos, que nos sigue desde siempre y más o menos son como mínimo unas 100 personas y como máximo unas 130. Por eso es que Guillermo decía que comprar las entradas con anticipación nos ayuda también a comprar los elementos que necesitamos para cocinar.